¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía del Astros Playroom y seguimos con los trofeos de Camino al Platino. Y bueno, en este vídeo os mostraré cómo completar el trofeo llamado Pa'verse Matado. Este trofeo se consigue hacer en esta zona de aquí, en el ascenso Teraflop, en la jungla GPU. Y bueno, consiste en caer 30 metros antes de agarrarse a una de las barras que hay con el traje de monopuesto. Y bueno, dicho esto os muestro cómo hacerlo. Primero hay que subir lo suficiente. Bueno, llegado al segundo punto de control, es donde hay que subir. Hasta la zona donde luego nos dejaremos caer. Bueno, creo que desde aquí será suficiente. Ahora simplemente tendríais que dejar, soltar los gatillos L2 y R2. Y estar atentos a agarraros a la última barra, o la primera que hay después del punto de control. Y justo si engancháis el momento para agarraros, es cuando os salta el trofeo, que ahí lo tenéis. Y bueno chicos, un trofeo más conseguido para este Astros Playroom. Este maravilloso Astros Playroom. Y grandísimo homenaje a todo el mundo Playstation. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Sea así, le dejáis un like, si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia. Me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue más gente. Y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.